Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. México, entre la renovación del pacto y el fin de la luna de miel de Peña Nieto. Vemos cómo el pacto por México atravesó por un momento de dificultad. A partir de que el gobierno federal, muy en específico en la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno de Veracruz, de Duarte, se vieron claramente involucrados en un video de más de media hora en donde funcionarios del PRI, del gobierno del Estado y de la Federación se organizaban para ver cómo literalmente compraban la elección a favor del PRI en Veracruz. Esto obviamente puso una crisis fuerte en el pacto por México. Porque, mientras los partidos de oposición principales, PRD y PRI, están poniendo una buena disposición para hacer una agenda por México, el gobierno federal, el gobierno estatal y el PRI se aprovechan de los bienes públicos, de los recursos que son de todos, federales, para comprar elecciones. Los videos no pueden ser más explícitos. Las personas, delegados, el delegado muy puntualmente del gobierno federal de Cedesol en Veracruz, no puede tener un currículum más malo. Esto, de la mano de los problemas, ya declara ingobernabilidad, que se dan en Michoacán, que se dan en Veracruz, y la falta de acción que permite que el vandalismo quede impune en este país, dando una mala señal para todo mundo, se suma a lo que es el revés en el área internacional, cuando pierde la carrera para presidir la OMC Herminio Blanco. Esta candidatura, que era algo muy soñado por Carlos Salinas de Gortari, desde que estaba en el gobierno, y que ahora se veía claramente impulsada en este gobierno, sufrió un revés enorme, con además el agravante de que los funcionarios públicos y de Cancillería estaban festejando ya de manera anticipada. Esto, ¿qué implica? Que a nivel internacional y que a nivel nacional, la luna de miel de Peña Nieto se acabó. Ahora, la cosa ya empieza a ir cuesta arriba. Las dificultades están aflorando. Y este clima, que parecía que era ya una aplanadora, todo está muy bien, el entusiasmo, pues ya empieza a modificarse. A partir de ahora, o Peña Nieto, su gobierno, sus gobernadores y su partido se portan para variar bien y tratan de evitar el usar los recursos públicos para comprar elecciones, o los otros dos actores del pacto se vuelven a bajar. Y eso, pues dejaría, pues sin un instrumento que ha resultado para aprobación de algunas de las iniciativas que por 12 años la mezquindad política de los mismos priistas dejaron en la congeladora, pues bueno, eso, ese instrumento acabaría. Es importante, por lo tanto, estar muy alertas y ver qué sigue. Ahora, para Peña Nieto. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.